Entre mayo de 1959 y octubre de 1960 se produjo el período de nacionalizaciones en Cuba y se establecieron los mecanismos de indemnización. Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España formaron parte de dicho proceso y recibieron la justa compensación. Recordemos que todos estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes a extranjeros. Estados Unidos impidió que sus ciudadanos accedieran a las compensaciones ofrecidas por Cuba y calumnió a la nación caribeña diciendo que era un proceso discriminatorio con el país norteamericano. No debemos obviar que según el derecho internacional, la nacionalización con su correspondiente indemnización es una potestad de todos los estados. El proceso de compensación que ofreció Cuba era muy beneficioso para Estados Unidos y tenía como base las exportaciones de azúcar hacia el país norteño, cuota que rápidamente fue suprimida por la administración estadounidense. También el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Helborton para defender, supuestamente, a los afectados por las nacionalizaciones que realizó Cuba, sin nunca darle la oportunidad a sus ciudadanos que se beneficiaran con las compensaciones ofrecidas por el gobierno revolucionario. Además, en esta ley, Estados Unidos ampara a los esbirros del dictador Fulgencio Batista, que por ladrones y asesinos le fueron confiscadas sus tierras. Debemos entender que la nacionalización sí lleva una justa compensación, mientras la confiscación no lleva compensación. La prepotencia y el deseo de recolonizar a Cuba de la administración de Estados Unidos impidieron que sus nacionales adquirieran la compensación que ofrecía Cuba, acorde a los parámetros internacionales para este proceso. Ante la ley Helborton, Cuba adoptó la ley 80, o ley de reafirmación de la dignidad y soberanía, que protege a los intereses del pueblo cubano y de las compañías extranjeras que invierten en la isla al declarar a la ley Helborton inaplicable y sin valor legal. Las agresiones de Estados Unidos a Cuba continuaron, lo que generó una demanda de la nación caribeña a Estados Unidos por daños económicos y humanos.